saludos como estan buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que vean este vídeo les saluda su amigo Justin pues miren aquí con la novedad reportándoles las noticias de que está nevando aquí en nueva york hoy estamos a 29 29 de enero en estas son las condiciones va a estar nevando todo el día estuvo nevando toda la noche a muchos negocios esta situación pues no no han abierto no abrieron no están cerrados porque hay muy poca gente de algunos carros circulan pero con el riesgo de atorarse por ahí a veces es mejor ir por la por la vía porque que ya han pasado los carros y han pasado a limpiar en otros lados no han limpiado y entonces uno es difícil caminar se entierra uno y eso me se ve por acá pueden ver aquí donde está limpio se se camina tranquilamente pero el otro lado no lo limpiaron y está pero así es aquí cuando cae nieve gracias a todos los seguidores que me siguen de otros países de méxico de ecuador y el santo domingo de puerto rico de el salvador y de todos los todos los pueblos a mi canal es yo hasta yo hasta el arte no pues si pues de vez en cuando subo videos variados de arte de paseos de actuación y de diferentes lados hay bien no limpiar miren que tanto está de alta la nube miren a ver déjame ver si hago una toma miren aquí está la nube sienta en la sienta la tóquenla la no voy a caminar de este lado porque gracias a esta barda no no está muy estoy pasando a un lado de las vías del tren miren Ahí están las vías del tren ¿Ustedes ven? Ahí está Está lleno de nieve Así que nada Vamos a seguir Caminando Disfrutando Este día está frío Aquí por la guarda me defiende Pero aquí sí ya pega el aire Mira cómo se ve Se ve bonito Mucha gente diría No, pues me gusta estar allá Qué padre, que todo esto Pero déjenme decirles que Es bonito un rato Aquí estoy Aquí estoy de nuevo mostrándome Aquí batallando con la nieve Y ya lo he dicho Vine a hacer algo Que tenía que hacer Obligatoriamente y no había Manera de evitarlo Porque me toca Hacer algo precisamente hoy Y pues ni modo Acá venimos Así que en primer lugar Un señor con un tremendo cuidado La verdad no quiero No quiero pasar apuros Con ese Siempre como patinan los carros Debido al frío Mi teléfono está Muriéndose Pero Pues se va a acabar Que se acabe Yo voy a seguir grabando Para que ustedes sigan viendo Esta tormenta de nieve Ok Listo Ahí vamos ¿Qué les parece? Aquí estoy con esta barricada Para Guardar la zona de construcción Ahí está Entonces Aquí está la oficina de correo Por eso vieron Cruzar el carro Que es el patio Por donde entran los Los carros Ustedes ven alguna gente No verdad Porque todos están en casa Está un frío Peludo Y si hay gente Pero en carro Solamente unos Que tenemos que salir Obligados Por alguna Situación Que salimos Algunos Pernan a trabajar Mucha gente Pernan a trabajar